...carvajal, regidora de turismo, bienvenida. Por supuesto, nos distingue con su presencia la licenciada María del Refugio Pulido Cruz, regidora de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, gracias. Y también nos honra con su presencia el doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente, quien viene en representación del ingeniero... Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook, en la playa del Holi, en el inicio de la temporada de campamento de Tortuga y de la Protección. Vamos a escuchar un poco estas acciones y estos discursos para la protección de la Tortuga. Y por supuesto, nuestros amigos de Home Depot, muchísimas gracias. Un aplauso para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hay que respetar a la Tortuga. Para comenzar, escuchemos unas palabras por parte de Rojini Suta Legarreta, presidente de Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar el primer discurso. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por asistir. Gracias por la invitación. Hola, Dori. A los compañeros del podio. Bueno, la Tortuga Marina, una tortuga que nos visita cada año a Puerto Vallarta, en su tampa reproductiva, temporada alta en junio a diciembre, que es un recurso, una especie muy vulnerable. Muchas veces vemos a este ejemplar que viene a las playas de Puerto Vallarta y lo vemos salir del mar, viene a la playa, pone sus nidos. Y bueno, depende de nosotros, ya que nosotros somos una franja turística, un lugar que es muy habitado, un lugar que nos visitan muchos turistas. Estos programas de conservación de tortugas que se llevan a cabo en el municipio, por parte del ayuntamiento, por parte de los grupos tortugueros, por parte de otras asociaciones civiles. Son muy importantes porque somos realmente los que cuidamos a las tortugas. Ser tortuguero no es muy fácil. Todas las noches patrullar de 10 de la noche, 9 de la noche a 6 de la mañana, todos los días, durante 8, casi 6, 7 meses. En todo este tiempo la gente piensa que uno está descansando en el día, pero al revés, estamos recuperando fuerzas para en la noche poder patrullar. Las tortugas son muy vulnerables. Si ustedes las conocen, aprenden de ellas, se van a dar cuenta que cualquier persona muchas veces se acerca y la puede tocar o acariciar. No hay un respeto a esos ejemplares a veces. Se ha visto mucho en redes sociales que se toman fotografías, que se suben a la tortuga. Entonces, este tipo de programas o de cosas que hacemos para proteger a la tortuga es muy, muy importante. Los invitamos a que visiten este tipo de campamentos, conozcan más acerca de las tortugas marinas, estén atentos a las redes sociales donde hay vibraciones públicas y así aprender a proteger este recurso. Pues muchas gracias compañeros y pues enhorabuena. Agradecemos las palabras de Rojini Suta Legarreta, presidente de Conservación de Especies Maravillosas de Bahía de Banderas. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los amigos de los medios de comunicación que hacen presencia hasta mañana, muy amables. Escuchemos ahora un mensaje a cargo del doctor Helios Hernández Hurtado, subdirector de Medio Ambiente en representación del ingeniero Arturo Dávalos Peña, presidente municipal de Puerto Vallarta. Alexis Lorenzo envía saludos para sus compañeros de ecología, le tocó trabajar en este programa de conservación de las tortugas. Vamos a escuchar al subdirector de ecología. A lo que está comentando Rojini, muchas gracias por las palabras Rojini, el trabajo con tortuga en realidad es muy importante y es un tanto difícil como lo estaban mencionando. Quiero comentarles que Puerto Vallarta tiene nada más playas entre dos ríos, o sea, uno se llama el río Ameca y el otro se llama el río Orcones, o sea, para que tengan una idea lo complejo que lo hace. Son playas no tan grandes como la parte norte de la bahía, pero son playas en las que asisten un buen de tortugas y nos tienen en jaque prácticamente todo el año, porque si bien están viniendo su temporada alta, como lo acaban de decir, es entre junio y diciembre, prácticamente todo el año tenemos. Creemos que se ha recuperado bastante bien aquí en Puerto Vallarta la tortuga marina. Hace algunos 20, 25 años que se habían muchas menos nidos de tortugas en la bahía y ahora prácticamente todos los días tenemos a partir de hace un mes, ya están llegando. En lo que va de esta temporada ya contamos al menos en el vivero que tiene el ayuntamiento cerca de 40 nidos, y eso es de arranque, prácticamente van 30 días y van 40, o sea, va a más de un nido por día, y eso vamos comenzando. No sé, por ahí, Rojini también debe de tener ya en el campamento de Zembappé un buen número. Entonces con esto les comento, la temporada pasada sumando estos 14 kilómetros de playas, no estoy diciendo que hay 14 kilómetros entre el río Ameca y el río Orcones, no, son 14 kilómetros de playas fraccionadas en toda la línea de costa. Más o menos anduvimos sobre los 2,700 nidos. Este es un esfuerzo tremendo. Como les digo, si nada más contamos con dos patrullas prácticamente y ahora se va a incorporar otra más o tres patrullas para los 14 kilómetros que una es Zembappé, la otra es la red tortuguera en la zona norte y la otra del ayuntamiento es muchísimo el trabajo, muchísimo el esfuerzo. En el ayuntamiento estamos trabajando en conjunto no solamente medio ambiente, sino también trabaja protección civil, la policía y guardavidas. Entonces, tenganos un poco de paciencia. ¿Qué más quisiéramos que de inmediato atender a la tortuga? Pero a veces todos están ocupados en los diferentes servicios y no podemos atenderlos en isofacto, estar ahí como magia. Entonces, en lo que un tortuguero, uno de los compañeros que están trabajando con tortuga, está retirando el nido, ya está saliendo otro. Aquí está también Patrulla Verde, por cierto. Hola, Alejandra, que también nos apoya muchísimo. O sea, de verdad, no los mencioné, pero eso es tremendo. Ahora se está incorporando con nosotros para apoyarnos un elemento de Patrulla Verde que nos lo están prestando, que va a ser muy valioso, porque como les digo, el trabajo es tremendo. De esos 2,700 nidos que les comentaba, más o menos estamos hablando de 230,000 nacimientos o tortuguitas. Con un éxito de eclosión, más o menos rondamos el 85%. Es muy buen éxito de eclosión. Tan es así que para este año, y de una vez me voy a atrever a anunciarlo, la red tortuguera de las Californias, o el grupo tortuguero de las Californias, está seleccionando Puerto Vallarta para hacer aquí su congreso. Y lo vamos a tener por el mes de febrero, el congreso de tortugueros, que es muy importante. O sea, son tortugueros que trabajan en toda la península, toda la parte norte del Pacífico, y esperamos tener hasta gente de Michoacán y Colima. Se está seleccionando como eslogan, precisamente que Puerto Vallarta es el mejor sitio turístico para venir a ver tortugas, porque ¿quién no anda caminando por el malecón y de repente ya se encontró con una tortuga o por playa de olas altas y también se encontró con una tortuga? Y si van hacia el río Ameca, también las tortugas. Entonces, en cualquier momento las podemos ver. Es un recurso carismático y hay que cuidarlo, pero también respetarlo, como bien lo decían. Hay que dejar que los biólogos lleguen o la policía o guardavidas y los dejen hacer su trabajo, pues no los presionen. Creo que ha tomado una importancia social en Puerto Vallarta, la tortuga marina, porque la gente los empoderó del recurso, lo siente como suyo y a veces no nos dejan llegar a los mismos policías, no los dejan llegar a colectar, les piden que se identifiquen. Crean que lo estamos haciendo con todo el corazón, incluso los compañeros de policía ecológica y otros compañeros de policía también lo hacen con todo el corazón en apoyo a lo de tortugas. Y bueno, pues sin más preámbulos, estoy hablando muy ronco. Sin más preámbulos, vamos a dar el arranque para... Hi, Charlotte. I'm sorry. I can translate to English. This event is finished and my transmission too. Good day. Gracias a todos. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social. Muchas gracias por acompañarnos a todos los presentes.